Para aprobar en definitiva un plan que resuelva el problema de fondo, un plan para adquirir dragas y desasolvar los ríos, que ese es un problema que se tiene en el Estado, hacer los bordos necesarios. De modo que se van a adquirir estas dragas que van a ser operadas por la Secretaría de Marina, también vamos a resolver mediante un decreto presidencial el que se controlen las presas, las hidroeléctricas del río Grijalva para que no permanezcan llenas las presas, los embalses, los vasos de las presas. Sobre todo en meses de lluvia, septiembre, octubre, noviembre, para que no tengamos que actuar de emergencia.